En instantes por Farala TV. Las personas que están hablando de condonar el CAE, a las personas que deben el CAE, ¿no es cierto? ¿Pensarán que las personas que han pagado el CAE son qué? ¿Personas millonarias? Son personas que durante su carrera, o sea, lo pasaron súper bien, digamos, pagando el CAE durante años, pagando una deuda a la que se comprometieron. En conversación con Radio Infinita, el economista y expresidente de Codelco, Oscar Landerretche, analizó la actualidad política y el anuncio realizado por el gobierno sobre la condonación del CAE. Recordar que aún no se conoce sobre el mecanismo de condonación. Pero ha trascendido que desde el Ejecutivo se ha estado trabajando como alternativa el aplicar una suerte de impuesto al trabajo a todos los egresados de universidades que no tengan la gratuidad. En específico, cuando un estudiante ingresa a la universidad recibe un monto del estado similar al arancel regulado que tiene hoy el estudiante con gratuita. Una vez que egresa y se titula es estudiante de la universidad e ingresa al mercado del trabajo, se le aplicaría un impuesto por una determinada cantidad de años que se descontará por planilla permitiendo de esta forma. Financiar el sistema. En ese contexto, Oscar Landerretche no ve con buenos ojos esta propuesta. Vamos a ver. ¿Quería más de una prueba? Yo creo que... Yo tengo una. A ver, a ver. El CAE. Sí, pues por eso, justamente. Yo creo que va a ser una bonita prueba para este gobierno. ¿De qué manera diseña? Pero ya dijo que va a reprobar la prueba, porque se lo acaba de denunciar el ministro Marcelo. Dijo, quiero reprobar la prueba, profesor Landerretche. No entregó ningún detalle. Y yo creo que la fórmula en la que están pensando, ¿cuánto socialdemócrata va a ser la fórmula? ¿Y cuánto va a desconocer la promesa de la condonación universal? Es que tú me vas a perdonar, pero ahí no sé si es un tema socialdemócrata. Yo te digo con mucha sinceridad. Suponte que un país tuviera mucha plata, que no tenemos. No. ¿Ya? Y que decidiéramos que vamos a condonar el CAE. Es que yo creo que no te lo van a condonar. No, no, no. Lo van a disfrazar de un nuevo mecanismo de financiamiento. Bueno, pero supongamos ese escenario. Supongamos ese escenario. Listo. Vamos a condonar el CAE. Porque es una decisión. Vamos a decidir. A veces los países deciden eso. Vamos a hacer una olimpiada. ¿Te fijas? Porque sí. Ya. Yo lo que me pregunto es lo siguiente. Las personas que están hablando de condonar el CAE, a las personas que deben el CAE, ¿no cierto? ¿Pensarán que las personas que han pagado el CAE son qué? ¿Personas millonarias? ¿Son personas que durante su carrera, o sea, lo pasaron súper bien, digamos, pagando el CAE durante años? ¿Pagando una deuda a la que se comprometieron? Yo le digo una cosa, a mí me parece tremendamente inmoral que se le condone la deuda a personas que no pagaron un compromiso donde algunos pueden tener justificadas razones, pero otros quizá no. Otros quizá no tienen justificadas razones para no haber pagado. Otros quizá especularon con que eligieran hacer un perdonazo. Muchos dejaron de pagar cuando se anunció el CAE. Exactamente, exactamente. Y a las personas que pagaron el CAE, religiosamente, sacándose la mugre, aplazando vacaciones, aplazando comprarse el autito. Pero a esos, en lenguaje del Partido Republicano, que se jodan. ¿No les vamos a devolver la plata? Entonces la pregunta es, ¿le van a hacer un perdonazo al CAE de la gente que no pagó, pero a la gente que sí pagó? Que se jodan. Yo lo encuentro inmoral. Yo no sé si eso es socialdemócrata, libertario, neonazi. No tengo idea, pero me parece inmoral. Luego, el economista fue consultado por las expectativas y crecimiento económico del país. Para ser justo hay que decir que el repunte en las expectativas económicas es una mezcla entre lo que tú acabas de decir, que es que, digamos, independientemente si a usted le gusta o no le gusta las políticas del gobierno actual, es indudable, digamos, que hay una tranquilización en el ánimo empresarial como resultado del rechazo de la primera propuesta constitucional y el fracaso de la primera agenda de reforma tributaria. Eso es así, guste o no guste, eso es real, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Pero también hay que ser justo, también hay un poco de las mejorías en expectativas económicas que están ocurriendo, tienen que ver con cosas que no tienen nada que ver con Chile. Tienen que ver con ciertos fenómenos globales, hay muy buenas expectativas con el precio del cobre, en fin, o sea, hay... Eso fue como el regalo, el presente inesperado, ¿no? Está además que hay un escenario en el cual los gringos pueden que bajen sus tasas de interés un poquito más rápido de lo que esperábamos. Eso le genera espacio al Banco Central para bajar las tasas acá, eso va a aliviar los créditos, en fin. Entonces, también, o sea, yo diría que es como mit y moto. La mitad de lo que estamos viendo es un fenómeno de buenas noticias globales y la otra mitad es básicamente el hecho de que desde el punto de vista empresarial, digamos, para decir, como dicen, hace demasiado frío afuera como para que nos digamos mentiras, así que para venir acá a mentir, mejor digamos la verdad. A los empresarios, digamos, los empresarios están muy nerviosos con la manera y la agenda de transformaciones, como lo que llaman, o de reforma, y por lo tanto la paralización de esa agenda ellos lo encuentran positivo. Esa es la realidad. Entonces, un empresario típico, ¿para qué vamos a decir las cosas de otra manera? Una persona tiende a ser más bien gente un poquito más de derecha, quizás. El escenario que ve ahora es que es muy improbable que haya una reforma tributaria muy significativa, no va a haber una reforma constitucional y lo más probable es que el próximo gobierno sea su signo. ¿Qué te parece el análisis del economista y expresidente de Codelco, Oscar Lander-Retche, en relación a la condonación del CAE? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Farala TV, noticias, actualidad y entretención.